que bien saludarte en esta lección clave crucial la lección 132 vamos a decirlo juntos libro al mundo de todo lo que jamás pensé que era libro al mundo de todo lo que jamás pensé que era y es una lección clave porque nos dirige hacia nuestra experiencia que nos muestra que el mundo no existe que no hay mundo en la verdad y comienza con la perspectiva acerca de la necesidad de cambiar la mentalidad y que este cambio de nuestra mentalidad de hecho determina la salvación y la salvación puede alcanzarse fácilmente porque todo el mundo es libre de cambiar de mentalidad y cambiar sus pensamientos que cambian automáticamente y entonces también la fuente de los pensamientos ha cambiado y si la fuente de los pensamientos ha cambiado entonces es muy claro que todas todas las ideas acerca del mundo acerca de nosotros mismos van a cambiarse y desvanecer dice que libras al pasado de todo lo que antes pensabas libras al futuro de todas tus viejas ideas de ir en busca de lo que realmente no deseas encontrar y ahora también podemos decir libras al mundo de las cadenas de tus creencias hablo también en las últimas lecciones acerca de las cadenas y eso está cumplido ahora y ahora es el presente momento el único tiempo que queda ahora es el presente y aquí en el presente es donde el mundo queda liberado bueno que es la cosa cerca de estas creencias que significan creencias porque qué es lo que mantiene al mundo en cadenas o tal como estaba traducido prisionero y esta pregunta está respondido es a través de de nuestras propias creencias de nuestras propias creencias y creencias son dogmas cierto son conceptos que pensamos bueno así es tiene que ser así no son convicciones en la mente conceptual pero también que puede salvar al mundo excepto nuestro propio ser verdadero el poder de las creencias escucha esto muy bien el poder de las creencias es ciertamente formidable los pensamientos que alberga son poderosos y los efectos que las ilusiones producen son tan potentes como los efectos que produce la verdad y eso son las primeras frases en esta lección los locos dicen inglés de madman los locos que el mundo que ven es real y así no lo ponen en duda pero es la condición humana cierto quien está cuestionando sus creencias y su objeto de percepción que se llama un mundo no se les puede persuadir aquí está cuestionando los efectos de sus pensamientos solo solo cuando se pone en tela de juicio la fuente de estos alborea finalmente en ellos la esperanza de libertad impresionante me encanta y el reconocimiento también así podemos añadir que el mundo no existe y como se llega a sacar de un reconocimiento que el mundo no existe se dice un poco como por la mitad de la lección que el hecho de que estén listos hará que la lección les llegue en una forma que ellos pueden entender y reconocer y nos muestra tres posibilidades primero algunos lo entienden de súbito al poder de la muerte y se levantan para enseñarla segundo otros la encuentran en una experiencia que no es de este mundo la cual les demuestra que el mundo no existe porque lo que contemplan tiene que ser la verdad a pesar de que contradice claramente al mundo y tres algunos la encontrarán en este curso y en los ejercicios que hoy llevaremos a cabo en una lección del día cierto y estamos tan agradecidos también a reconocer que este reconocimiento de hecho ocurre en los tres juntos cada uno de nosotros yo puedo dar testimonio que si he muerto tenía una experiencia más allá del mundo una experiencia universal y también tenía esta experiencia a través de practicar y hacer estas lecciones bueno continuamos aquí en el tercer párrafo al dejar que el pasado quede cancelado y aliviará el futuro de tus viejos temores encuentras escape y se lo ofreces al mundo bueno ahora muy importante nos muestra que hemos esclavizado al mundo has esclavizado al mundo con todos tus temores dudas aflicciones con todo tu dolor todas tus lágrimas todas tus penas lo oprimen y lo mantienen prisionero de tus creencias la muerte lo azota por toquea porque albergas en tu mente amargos pensamientos de muerte wow ahora sabes la conexión entre estos dogmas estas creencias estas convicciones y tu experiencia en la condición humana todo se trata acércate está muerto y literalmente durmiendo en tu vida el mundo en sí no es nada vamos a aceptar eso hoy tu mente que darle significado y lo que contemplas en él es la representación de tus deseos de modo que puedas verlos y creer que son reales tal vez pienses que no fuiste tú quien construyó este mundo sino que viniste en contra de tu voluntad lo que ya estaba hecho un mundo que no estaba precisamente esperando a que tus pensamientos le confiriesen significado y eso es la creencia pero la verdad es que encontraste exactamente lo que andabas buscando cuando viniste y estás viendo exactamente lo que has traído del pasado con estas creencias con estas ideas contigo y has proyectado afuera para ver un mundo sin significado escucha esto no hay ningún mundo aparte de lo que deseas y en eso radica en última instancia tu liberación cambia de mentalidad con respecto a lo que quieres ver y el mundo cambiará a su vez automáticamente gracias que mensaje las ideas no abandonan su fuente no han abandonado tu mente y por eso necesita este cambio mental el mundo no existe sabes por cuántas veces está mencionado en esta una lección que el mundo no existe no hay mundo pienso puedes contarlo creo que son siete veces el mundo no existe este es el pensamiento básico que este curso se propone enseñar no todo el mundo está listo para aceptar esto y cada cual irá tan lejos a lo largo de camino que conduce a la verdad cómo se permita a sí mismo ser guiado regresará y irá todavía más lejos o tal vez retrocederá un poco para luego regresar de nuevo es un curso obligatorio no podemos pasar y hacerlo por nuestras propias condiciones qué buen mensaje más la corazón es el regalo que se les hace a aquellos que están listos para aprender que el mundo no existe y que pueden aceptar esta lección cuando dime ahora 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 y en este curso wow la idea de hoy es verdad porque el mundo no existe y si en verdad este no es más que un producto de tu imaginación puedes entonces liberarlo a todo lo que jamás pensaste que era cambiando simplemente todos aquellos pensamientos que le daban su apariencia los enfermos se curan a medida que abandonas todo pensamiento de enfermedad y los muertos resucitan cuanto permites que los pensamientos de vida reemplazan a todos los pensamientos de muertos que jamás albergaste y si no lo crees que eso es la verdad y piensas wow que buena poesía bueno ojalá espera un ratito y practica y piensa tal como él te dice aquí y vas a ver que es así los muertos de hecho están salvados sanados los enfermos se levantan de la muerte de hecho porque enfermedad es una idea de imposibilidad de la separación de dios es lo que muerte es lo que nos dirige y también nos empuja es aceptar quien somos verdaderamente dime soy tal como dios me creó eres tal como dios te creó no hay lugar en el que puedes sufrir ni tiempo que pueda alterar tu eterna condición como iba a poder existir un mundo de espacio y tiempo si tú sigues siendo tal como dios te creó que es la lección de hoy sino otra manera te decía que conocer tu sea tu verdadero sea es la salvación del mundo sabes que conocer tu verdadero sea es la salvación del mundo eso es la verdad liberar al mundo de toda clase de dolor no es otra cosa que cambiar de mentalidad con respecto a ti mismo el mundo no existe aparte de tus ideas porque las ideas no abandonan su fuente y tú mantienes el mundo intacto en tu mente mediante tus pensamientos más si tú eres tal como dios te creó y eso es la verdad no puedes pensar estando separado de él de dios ni fabricar lo que no comparte su intemporalidad y su amor la instrucción de jesús es libera al mundo libera al mundo tus verdaderas creaciones están esperando a que lo libres para concederte la paternidad y no una paternidad de ilusiones sino una de verdad como la de dios gracias lo que él crea no está separado de él y no hay ningún lugar en el que el padre acaba y el hijo comience como algo separado el padre y el hijo son uno, cierto no hay mundo hermano el mundo no existe porque no porque es un pensamiento separado de dios es un pensamiento de separación concipido para separar al padre del hijo ella es la una parte de dios mismo destruyendo de esta manera su plenitud otras instrucciones nega aceptar libera nega aceptar libera niega las ilusiones pero acepta la verdad niega que seas una sombra super puesta brevemente sobre un mundo moribundo y libera a tu mente y contemplarás un mundo liberado amén cierto wow ese es nuestro propósito es liberar el mundo de todos los pensamientos vanos que jamás hayamos tenido acerca de él y acerca de todos los seres vivientes que vemos en él y no pueden está ahí ni nosotros tampoco nadie está ahí en un mundo sin significado nadie nosotros que seguimos siendo tal como él nos creó queremos liberar hoy al mundo de cada una de nuestras ilusiones para así poder ser libres de cada de nuestras creencias convicciones dogmas ideas conceptuales conceptos y así estamos pedidos dos veces cada uno quince minutos y así hay las frases que podemos utilizar durante el día en estas prácticas yo que sigo siendo tal como dios me creó quiero liberar al mundo de todo lo que jamás pensé que era pues yo soy real porque el mundo no lo es y quiero conocer mi propia realidad y otra frase es libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era y en lugar de ello elijo mi propia realidad una corta memoria que es nuestro alcance que es nuestra meta que solo queremos nuestra libredad queremos experimentarnos a casa libre de esta descabellada idea de ser un cuerpo o en cualquier tipo de limitación yo doy testimonio aquí y es mi experiencia que no hay mundo no hay nada que se podía decir existiría en nuestra mente la única realidad la única existencia es la luz de creación la luz de la mente de dios nuestra propia luz creativa el pensamiento de dios mismo por eso estoy eternamente agradecido por este testimonio tal como está dado en esta enseñanza de este curso de milagros el testimonio de tu propio despertar que es mi despertar y así solo puede expresar hermano aquí vamos estamos liberando el mundo de todo lo que jamás pensamos que era y regresamos a casa hoy ahora mismo en este instante por eso gracias gracias a dios ten un día maravilloso te veo afuera de ti tiempo y espacio tiempo y espacio y y y y y y